Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Roma y Broma. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Antes de presentar nuestro estelar invitado, vamos con un saludo de nuestros queridos oficiadores. Oye, nada mejor que disfrutar este programa junto a la compañía de un rico y exquisito y calentito Marley Coffee, 100% orgánico. Puedes ver sus distintas variedades visitando la página www.marleycoffee.cl e ingresando el código Entre Roma y Broma, todos juntos y con mayúsculas y te vaya a recibir un descuento, pero cototo. Marley Coffee, un café para todos. Nuevamente agradecer a quien? A One X Bet, la casa de apuestas más confiable y con los coeficientes más altos y los pagos más garantizados. Ahí podrás apostar por distintos deportes de todo el mundo. Para los jugadores nuevos, ingresen el código Entre Broma, la E en mayúscula, la B también y el resto en chiquitito, y podrás obtener un bono de hasta 130 dólares. One X Bet, la mejor casa de apuestas. Todos me decís que con casa de apuestas voy, One X Bet. No lo dudo. Oye, tú que estáis viendo acá el Entre Roma y Broma y pasáis de acá y no ponéis ni un like. Pon un like y suscríbete para que podáis ver los otros contenidos que hacemos en el sentido del humor, producciones. Suscríbete en el canal de YouTube, puedes disfrutar todos los contenidos y además me ayudáis a mí. Si yo te caigo bien, si no, no me debería. Y esos son nuestros propiciadores que siguen con nosotros. Hoy día tenemos un invitado, pero internacional. Internacional, aunque él se cree chileno. Pero es internacional. Es actor, profesor de tango, hizo película, ha estado en Viña, la ha ido a la raja. Con ustedes, el señor Jorge Alís, el argentino, Julián. Hola, chicos, chiques. Anticuario ahora me acabo de enterar también. O sea, Anticuario me queda grande, pero... Trabajé en las antigüedades. En el momento... Me pasaba que... Yo estudio teatro de los 12 años. Pero me pasaba que cuando el teatro... Me generaba algo de que no iba a ser un mango o laburaba en la calle haciendo teatro, mucho, muchísimo. Y cuando eso no sucedía, me agarraba la parte de la venta que tengo, que me encanta y que disfruto mucho de eso. Y entonces vendía cosas. Y en un momento vendía antigüedades. Había toda una cosa muy linda en la antigüedad, porque claramente hay un discurso de dónde viene. Claro, la historia. La energía. Y se siente eso. Yo vivía en mansiones... Es que vivía en mansiones. Y no es que hay como casas muy grandes, tipo mansión de rico. Claro. De la dehesa. Viste como vos tenés para esos barrios que decís este es otro mundo. Sí, es otro mundo. Es otro mundo, boludo. Lo van a venir de Quilicura, de Vespucio y pasás, agarrás ahí en... Donde está justamente la Caro y todo eso y te vas a la dehesa, a lo curro y a la concha de la lora, que es otro mundo. Entonces, existe ese otro mundo donde yo venía un poco de la Caro, del barrio Carro Gardela y Palomar. Una población muy cerca que es de la escuela pública donde yo había esta mezcla que estaba buena. Después la guitarra te separa, te ponen un lugar acá, te ponen acá, entonces empieza de placetaria para arriba, de placetaria para abajo. Y uno empieza a buscar dónde quiere estar en eso. Pero la antigüedad era eso, viste. Vivíamos en el lugar que, ¿cómo se hace? Los ricos, que están medio cagoditas, arriendan su casa y su nombre. Dicen, la familia tal, remata todos sus bienes y ponen todo. Y la verdad que todo lo que ponen, la mayoría de las cosas, son todas... que vienen de otro lado, de personas que lo ponen y muchas falsas. Quinquela Bartín, que es un pintor argentino, pintó más cuadros de muertos que de vivo. ¿En serio? ¿Te acordás de este viejo que se robaba la escultura acá? ¿Te acordás de ese viejo que...? Claro, boludo. El choreo de la escultura, por ejemplo, de los cementerios, es tremenda. Entonces vos cachás cuando vas a ver esto, hay estatuas que según cómo suenan, son de antimonio, de bronce, y las de las estatuas del cementerio, las cosas del cementerio, se roban mucho. Viste que ahora pasó también acá, que se hacían los jugadores y te cobraban a la gente y lo limpiaban. Sí. El choreo en los cementerios, todo lo que es bronce, cosas antiguas, pero aunque te lo roban, lo venden por kilo, hay cosas que son antiguas, como vos decís, la estatua y todo, que se pueden vender o no, pero el tipo que caza, estás hablando de una cosa que te pueden cobrar 20 mil dólares y que vale 100. Claro. Y que hay gente que gasta mucha guita en eso. Mira, y tú trabajaste en eso en Brasil, me dijiste. No, yo laburaba y cuando había remates, teníamos que ir a cuidar estas casas. Claro. Que eran dos meses, ponele, dos meses viviendo ahí. Y vivía en una mansión. Maravilloso, lleno de antigüedad. Y nosotros no me acuerdo, porque estábamos de repente en una habitación y decía, en la noche, ¿no? O sea, hay que ir a la cocina a buscar y pasar por esas casas. De miedo. De antigüedades. De shining. Daba miedo, boludo. Claro. No pasábamos, te estoy hablando que hay gente grande. Sí. Pasábamos juntos. Claro. Para los prendidas. Y prendieron la luz. Y dormíamos todos afuera, porque era verano en Argentina, me acuerdo. Y en ese momento, me pinto Brasil y agarro un montón de luminarias que nosotros teníamos, que eran arañas, que se dicen en Argentina. Y los brasilios les encanta que tengan caireles, que tengan vidrios. Y eso, con eso viví un año, un año en Brasil, que ha dado la risa. Y fue como mi año sabático. ¿Qué edad tenías hoy? 22. 22 añitos. Entonces, cada vez que veo Brasil, siento esa paz del año, de esta cosa que uno se permite. Claro. En pandemia un poco pasó. Sí. Estábamos todos muy loquitos. Qué mierda, qué mierda. Claro. Sí, viste, era como, fue difícil disfrutar de ese momento. ¿Cómo lo viviste tú? Así. Con esta cosa de, 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 había algo que estaba bueno. ¿Viste? Hay muchas personas, en otro día me pasó que escuché una cosa de, Mike Tyson, que dijo eso, que los mejores años de su vida fue cuando estuvo preso. Porque, loco, como que se le bajaron los deseos, ¿me entendés? Claro. Como, ¿qué te pasa? A vos no deseás nada, no podés, estás en cana, y se te baja todas esas cosas del ser humano que, yo quiero, 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 y el sistema te dice, vos podés, vos podés, la vida soy, la vida soy. Me cayó como en un budismo ahí de, Entonces, la pandemia a mí me pasaba eso, che, tengo dos horas y tengo que ir a un lugar, ¿viste? Y vos de repente salís y vos decís, ah, voy a ir acá y después voy a pasar por acá y después voy a hacer el, voy a aprovechar. Claro. ¿Sí? Y acá era no, boludo, tenés que ir acá, tenés que ir acá y tenés que irte para tu casa. Y en ese sentido, eso me, me gustó, porque yo también soy como, de, uy, podríamos hacer, uy, podríamos hacer, o vamos, vamos a comer, o salgamos, vengo un poco de, esa, si tengo que decir algo de mi familia, que yo tengo de imagen de pendejo, mi viejo era un jugador, ¿viste? Era, ¿jugaba a qué? Jugaba a todo, a ver quién me va más lejos, quién le, todos los juegos, él era, busquemos patente con el número 5 y el que gana, con plata, en la calle. ¿Pero era como competitivo? Competitivo, jugador, y vivía el juego. Ah, gambling, era jugador de póker, eh, mira, y, y jugaba todas las noches, y aparte jugaba, timbeaba, se dice, no era timba, como el juego, y salía a huevear, bailaba, tango, entonces, volvía todos los días a las 4 o 5 de la mañana. Y te digo, y me generó un hábito, el, el, el culiado, ¿quién? Venía a las 4 o 5 de la mañana, yo dormido, y me metí una media luna, una factura en la boca, ¿entendés? cucurucho de hojaldre, con dulce de leche, sí, 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 y era como el soborno, sí, era como el soborno afectivo, no estoy, no te conté el cuento, pero me traje un dulce, pero mirá, salió una, porque la noche como dulce ahora, claro, ah, tenía esa cuestión, sí, ahora estoy así como psicológicamente, matando a esa hueá, como, no puedo comer, claro, le dicen, no comas azúcar en la noche, y tú, y me colaba un san en u en un ratito, ¿y cómo te mantienes tan bien, entonces salí a caminar harto, ¿cuál es tu, porque te ves bien, te ves bien, un piropo el que me dice, sí, te ves bien, todo lo comentabas cuando entraste, oye, estoy bien, tengo 66 años, no, 67, cumplo, no, pero cumplí 56 años, ahora, el otro día estaba Fernando Larraín, que también se ve muy bien, y ese está ahí en los 60, sí, boludo, sí, no, pero 56 está ahí, pero aparte que bueno, yo te digo, ahí se me pasó tan rápido, yo ahora voy a Buenos Aires, y siento que un agujero en Buenos Aires, de vida, y vengo acá, y tengo el agujero de que no estuve, entonces, este espacio acá, se me pasó muy rápido, el de la pandemia, tuve una vida, el de mis 25 años en Chile, no había un local, con una historia, con una familia, entonces, y enganchando el tema de la familia, que te dije antes de mi papá, que me iba a comer la noche, que era que yo llegaba a la casa, y siempre había un asado, y siempre había gente, en la casa de mis viejos, llegaba del colegio, y había mucha gente, y venían los vecinos a cantar, y a la calle, todos los días, joder, y era, eso me generó una historia, para mí, de que yo llego a casa, vamos a comer, hagamos el asado, hagamos, claro, si están todos viendo hoteles, como que fome, como que falta algo, ahora estoy disfrutando de eso, porque el otro era un escape, de que mi viejo era marchero, claro, si boludo, y tenés que ver, que eso lo hizo como juego, entendés, como, y de repente, mi viejo tenía, no sé, ocho autos, y de repente, no tenía ninguno, y había, y era así, salgamos a comer afuera, y de repente, comíamos arroz, yo me acuerdo que, a mi vieja, no le gustaba como mi vieja, mi vieja hacía el arroz, y se peleaban por esa huella, por el arroz, había peleas pelotudas, que yo creo que tiene que ver, con esto, con, con esta cosa, de que, un día estás a full, y al otro día, no, y eso es un poco, lo que te decía, que la gente vivimos, en el sistema eso, ahora puedes hacer, entonces, estamos todos con esa, cabeza de corrida, y eso es lo que, te lo uno con el tema de la pandemia, como que, que fue interesante, como parar un poco, pero para mi la pandemia, es como, fue como, a mi me encantan los temblores, los temblores, pero, pero, los vivo, con el culo en la mano, porque si sigue, se transforma, en lo que fue, el 2010, ¿dónde lo viviste ese? En el Cachafás, y, me acuerdo que había gente, que estaba en el Cachafás, que estaba borracha, y que estaba, ¡uh! 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 Claro, fue un sábado, a las 3 de la mañana, estaba abierto el local, estaba abierto, y, entonces, a mi me pasó eso, en ese momento, como, el temblor me gusta, pero que pare, no lo puedo creer, pero, si sigue, estamos, sí, yo creo que es robo, esa historia, mi vieja, por ejemplo, es una mina, que, cuando viene, ella vive el terremoto acá, viene, y, para ella, es un dolor de ovario, estar en Chile, no puede, los temblores, no puede, que no la lleve, a esa situación del 2010, ah, que otra humada, que otra humada, porque yo sola, estaba sola en mi casa, y, de repente, el Cachafás, en la televisión, de arriba, él explotó al lado, no había luz, se tropezó con otra cosa, se sacó la chucha, entonces, cada vez que, viste, tiembla algo, claro, se vuelve loca, tú no, no fue el 2000, no, tú fuiste a Viña, años después, el 2014, yo fui el 2014, yo fui el 2014, y ahí también, ahí también estaba mi vieja, mi viejo, ahora mi viejo está, ¿está en Argentina? Está en un geriátrico, y fue, es bonito eso, porque, viste vos, yo nunca, de los 40 y algo para adelante, no quise festejar mi cumpleaños, y los, mis 56 los festejé, porque es súper, para mí simbólico, el tema de, de cómo, de, de ciertas etapas, que cada uno va viviendo, el tipo que tiene 29 años, sufre, como el que tiene 49, o el que tiene 59, el que tiene 79, está más cagado, yo creo que está ahí, cercano a, viste, con quién conversás, cuando te quedás solo, un poco la, lo que vivo con mi viejo, ahora que voy, y me encanta ir al geriátrico, a ver a mi papá, porque me siento un pendejo, al lado de esos viejos culiados, y que tiene que ver, con algo que, voy, está con vieja, de 93 años, viste, tan várbara, boludo, la mujer está mucho mejor que el hombre, que el, claro, sobre todo la cabeza, sí, no sé si tienen, más cabeza, si la mina, tiene, yo creo que la mujer, sublima, muchísimo más que el hombre, el hombre, como que la calentura, le frena la poesía, subliminítica, porque conocemos dos emociones, el enojo, y no sé cuál es el otro, el Alzheimer, el Alzheimer, oye, ¿tu viejo está en la Argentina, está en un geriátrico allá, o está acá? Mi viejo está allá, en un geriátrico, mi viejo, mi viejo vivió mucho tiempo acá, vivió, yo los traje, vinieron a ayudarme, cuando el cachafá, el cachafá estaba mal siempre, mi viejo, mi vieja, los conocen mucho acá, mi vieja, generó el famoso sándwich, la milanesa de mamá, en el cachafá, que era la milanesa que hacía mi vieja, que venían, era como el lugar de bajón, tres de la mañana, se llenaba de hueones, a comer la milanesa de mamá, y mi vieja y mi viejo, fueron gran parte del, del emblema del cachafá, por momentos, ellos estaban solos, y yo no estaba, ellos mantuvieron el cachafá, mucho tiempo, o sea, yo siempre estaba, pero era como, claro, pero ellos estaban ahí, había un momento, que yo me iba a laburar, a la calle, a Barcelona, para pagar las deudas, que me generaba septiembre, el mes de la patria, me rompía el orto, con el tango, y se me iba a laburar, a Barcelona, a la calle, para pagar, y acá, como en septiembre, todos bailan cueca, nadie bailaba tango, te iba como el culo, ¿por qué no enseñabas ahí cueca? Porque no iba nadie, era un lugar argentino, ¿me entendés? Claro, era como en chileno, meter un lugar argentino, en septiembre, claro, no se mete ni cagada, entonces, ¿y te iba a ir a España, a enseñar tango? Me laburaba mucho, no, a enseñar no, iba a bailar a la calle, con mis muñecos yo, me acuerdo, fuiste a Viña también, con ellos los presentaste, o en un casting fuiste, que bailabas, como con una pareja, que bailaba tango, no, eso fue boludo, en Pelagos Capitales, fue como un capítulo, una cosa de esas, pero con los muñecos, yo viajé mucho, y viajé también, haciendo yo afuera, con Paula, con mi mujer, viajamos un montón, ahora este año, quiero hacer eso, un viaje de laburo callejero, claro, es que ahora la pandemia, no voy a viajar a ningún lado, ahora, la pandemia, fue lindo, porque como volví a reciclar, un montón de cosas, que teníamos, que tengo, como hechos, de cosas que había hecho, con el tema de circo, y con lo que había trabajado mucho, yo con el tema de papeles, como con dibujos, generar personaje, y eso, lo hice, antes de Viña, por eso, en ese momento, cuando fui a Viña, en 2014, usé una cosa, que venía, de unos festivales, de Córcega, estuvimos en Córcega, en un festival, en Venecia, cuando entraste con la bolerita, plegable, todo ese laburo, lo había hecho, no para Viña, sino para, unos festivales, que fui a hacer con Paula, claro, que estuvimos en Venecia, al lado de Venecia, en Cabor, en un lugar cerca de Venecia, en Holanda, en Córcega, trabajamos en Montpellier, en un teatro, en Montpellier, y animábamos festivales, uno de teatro, uno era de teatro callejero, y otro era de tango, nosotros eran de tango. Que bacán, poder hacer reír, sin el idioma, que te impida eso. Eso es, la cosa más, de libertad, que yo he sentido en mi vida, y que siento, y que creo que, que es lo que quiero hacer, de acá en adelante, o sea, con los muñecos, yo tengo un número, con una muñeca, que es preciosa, la muñeca que yo tengo, que es divina, y quiero nombrar, porque la Jane, que es una dibujante, que vivió en casa, que somos casi familia, ahora, con ella hacíamos los muñecos, ella vivía en Nueva Zelanda, ella laburó conmigo, con los dibujos del Festival Divina 2019, desde Nueva Zelanda, seguimos haciendo cosas juntos, vivió en casa, y fue un momento precioso, más creativo, nos quedábamos laburando, hasta las 4 o 5 de la mañana, ella dibujó, dibujó todo el cachafá, del Patio Bellavista, tenemos hecho, miles de personajes, con la historia de la música, y del año 1900, con todas las cosas, que sucedieron en el año 1900, y por qué, llevó a la música, eso desde la segunda guerra mundial, desde el hambre, desde el cine italiano, y pa pa pa, todo hecho con caricaturas, claro, entonces cuando pintó Viña, tenía dos cosas para hacer, que me iban a silbar, me iban a romper el orto, pero no me quedaba otra que ir a Viña, estaba totalmente quebrado, y de guita, me había ido mal en el cachafás, ¿esto es la primera vez? claro, siempre me había ido mal, pero ya ahí, ya el otro lo tuve que entregar, acá, este mall del orto, culiado del patio de llavista, de mierda, que te cobraban, boludo, te rompieron, la otra es hacerte mierda, para que venga otro hueón, con las ínfulas del sistema, como hueón, tenés que estar acá, porque me da risa, que mi cuñado trabajaba, en el patio de llavista, y él quería cobrar, ¿tu cuñado? el David, David Sáez, no te escribo, el David es tu cuñado, él es un divino, el único que vale la pena, es el divino, no, pero si me acuerdo perfectamente, ¿no trabaja mal, el patio de llavista? trabaja, sí, sigue trabajando para esa, es la misma expresión, no, no, él es precioso, no, pero te digo, porque tiene que ver con el sistema, sí, 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 el sistema que ya, en ese momento me dijeron, mirá, tenés que invertir más plata, y tenés que, te vas a agrandar, te vas a pagar más alquiler, me voy, y está bueno, porque ahí es donde, cuando yo suelto eso, hay veces que nos quedamos pegados, no, no quiero, quiero seguir acá, quiero, porque no me quiero ir de acá, y vos decís, y dije, ya está, bueno, me compraron el derecho a llave, con los permisos, y eso, solté, y vino, vino, me parece que muchas veces, el miedo, el miedo, nos deja a todos, muy en la, en la, en la cosa, el deseo, viste, claro, vos tenés miedo de algo, y querías algo, y, ah, te quedás así, con la boca abierta, hay gente que se queda durante 20 años, viste, realmente la mujer, es la que sufre más esto, se queda embarazada, tiene que criar a los hijos, y cuando tiene que tener 40 y algo años, ah, yo quería ser, viste, agarra la boca abierta, y sigue con lo que, quedó paralizado, entonces, en ese momento, yo me dediqué a Cachafá, que, no era una ferretería, era como, no, me refiero que, era como, había show, había pesma, había todo el rato, había que generar todo el rato, en la semana, tenía que generar dos o tres rutinas de algo, y había que hacer, o baile, o poesía, ayer tuve a La Paloma Sala acá, y hablábamos de que ellos tenían el niño gordo, que fue la primera vez que yo hice stand-up, fue en el Cachafá también de Guardia Vieja, bueno, los chicos la rompieron, no sabés lo que fue lo que hacía La Paloma, con la Natalia Valdemenito, Villota, era, impresionante, así como en un momento, yo tuve que llamar, no tuve yo, mi cerebro, tuve que llamar, a un arquitecto, a un ingeniero, a pibes que venían de Cachafás, los hice ir, y dije, loco, mirá, hay un show que la rompe, así que entra, más gente es la que tiene que entrar, claro, ¿cómo está esta casa después del terremoto? Claro, porque el segundo piso se quedó, se hizo un poco mierda, y estaba, y entonces tenía que se defundar, yo dije, se va acá de todo, y me dio, empezaba pánico, porque, claro, yo no sabía, era una casa muy vieja, entraba mucha gente, y la gente quería entrar, y entraba, no se puede más, no, quiero verlo, entraña, una arriba del otro, era tremendo, eso, Impro Gay, y Niño Gordo, ¿no? Sí. Fueron dos espectáculos que, fue tremendo, o sea, me acuerdo de cosas ahí, en Cachafás, tremendas, con Abbé, con el Felipe, con los chicos de la Comedia, claro, que fuera, como la cuna mucho de stand-up, ahí tú mismo, partiste tú con, tú hacías stand-up de arte, o viendo esto, como que dijiste, ¿sabes qué? voy a también, voy a intentar. No, nosotros elaborábamos, yo hacía como, como, stand-up, pero en espectáculos, en estos espectáculos que te hablo, de Cachy y todo, tenía como, monólogos, que tenían que ver con, con la historia que yo estaba contando, claro, en espectáculos de la historia del teatro, en Argentina, entonces, generalmente, hablaba de espectáculos, la llegada de Colón, por ejemplo, y no hablaba de Colón, era un weón, yo soy, eh, no sé, Roberto, que trabajo con Colón, claro, soy un culiado, y hablaba de Colón, entiendo, llegamos el día 12 de octubre, el 11 de octubre, entonces, como que contaba la otra parte de la historia, claro, la vida de Brian, claro, bueno, entendés como, de repente, yo creo que, eh, que tiene que ver con una época argentina, de teatro, yo creo que, los, no me están en Montepayton, y tiene que ver un poco, también con eso, con una época argentina, que venía de la impro, o sea, los talleres que yo tomaba, con los locos que ahora, son los tipos que están manejando un poco, las escuelas de teatro, en Argentina, Pompeyo Udiver, eh, como Fito Gracián, y Lito Cruz, eran personas, que laburaban por consignas, estamos en un estudio de televisión, hay, eh, el conductor, la productora le pasa algo, va a parir, vale, ahí, ahí tuvo el hijo, y ya, fufu, ¿entendés? como, ¿qué pasa? Ahora, y era, se laburaba mucho en eso, en escena, o sea, claro, no era impro, era teatro, pero, esta es la pauta, y esto tiene que suceder, entonces, desde ese lugar, un poco de eso, lo llevamos a la calle, con un amigo mío, que teníamos un grupo, llamado Los Hermanos Brother, ya, y laburamos con él, con Fabián, mucho con eso, eh, y después empezamos a hacer una obra de, de Gestalt, que se llamaba La lección de anatomía, donde, se hacía una historia de roles, entonces, eso, era bárbaro, porque la historia de roles, era como hablarle al personaje, claro, papá, 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 y, lo bueno es que, lo bueno es que, bueno, tú tienes toda esta formación de actor, de improvisación y todo, y fue bacán que pudiste llevar, toda esta parte como más teatral, a Viña, que era como bacán, que es como cuando Ruperto llevó el circo, que es como decir, mira que bacán poder, porque no toda la gente va al teatro, ni nada, y era muy bonito ver las escenografías de tu amiga, los dibujos, el imaginario, que era como, mira, y uno igual se imagina la escena con la cama vertical, era bonito, era muy bonito, mucho trabajo ahí, yo imagino que te llenaste de elogios de eso, como, sí, o sea, yo te agradezco eso, para mí, fue impresionante ese laburo, el Ramo, el Mariano Ramos, también un tordo loco que labura, que laburamos juntos muchos años, él también, dibujaba y generábamos ahí, nosotros hacíamos un dibujo, y volvíamos al teatro, y probábamos, y chet, tengo una, se ocurrió una idea, de repente, te fumás un caño, y decís, uy, boludo, esas cosas que sí, se puede hacer, queremos hacer esto, ¿se puede? Sí, se puede, entonces, o no te fumabas un caño, de repente, lo más lindo del laburo ese, era que, entrabas a ese espacio teatral, que es lo que yo veo con ustedes acá, y que me parece precioso, ¿entendés? Vos entras acá y ves la luz, una cámara prendida, otro estudio, que están probando una foto, eso es vida, y es arte, entonces, te pasa que vos llegás y decís, uy, ¿por qué no haces esta hueá? Claro, ¿entendés? Entonces, muchas veces, la gente le tiene miedo a la droga y todo, y todo el mundo está drogado, con rabotril, con alcohol, con cigarro, uno o dos. ¿Qué cosa? Alzheimer. El tema de que, encontrar el espacio tuyo, donde no necesitas nada, ¿viste? No necesitas nada que te baje, ni nada que te suba, ni nada que... No depender de nada, al final, desprenderse de la... Eso es bárbaro, a mí me pasa en Brasil, en Brasil, en Brasil me pasa eso, ¿entendés? Como que, no necesitaría nada, puedo estar ahí caminando, que el clima, me quedo ahí, me permito aburrirme y todo, tiene que ver quizás con lo que viví, en otra etapa de mi vida, por eso... Y también allá es más anonimato, allá no te anda parando la gente por la fotito, o menos. Es un niño chileno, boludo, donde voy, déjase, culiado. Yo sé de qué fue Brasil, ahora estuve en el fin de año, estuve metiando con chileno a full, ¿el equivalente a culiado en portugués? ¿Cuál es el...? Culiado y... No sé, Pateta, por ejemplo, pelotudo, no me acuerdo un poco de las putas, ahora me divertí mucho, en Brasil, con... Había loco con la bandera, le preguntaba por la bandera argentina, por la camiseta de Messi, pero los brasileros, me sorprendieron, todos los que hablaba, querían que gane Argentina. Mira. Cosa que no pasaba en Chile. No, no todo, mi papá te odia a todo tu país, pero yo no, yo quería que ganara, me pasaba con Messi, que era como cuando DiCaprio no se ganaba el Oscar, era como de él, la wea luego. Sí, basta, pero... ¿Estás contento con Argentina? ¿Te dio...? Bueno, imagínate, la pregunta buena, pero creo que me lo digáis. ¿Qué pasó cuando...? No, me fui a Argentina a ver la final. Ah, te fuiste, mira, ya. Pero no porque me importaba la historia, así como quería vivir con mis pibes, es historia. Claro. Mi pibe, boludo, se siente re campeón. Aparte, ¿cuál es un chile? Sí, esos cuáles son chilenos. Pero mi hijo nació, boludo, y Chile salió campeón de América dos veces con Argentina. Claro. Entonces él no vacilaba. Claro. Y él siente que Chile es el mejor equipo del mundo. No sabe. No, no sabe. Pero, pero a mí me encanta, yo disfruté mucho de sueldo. Y la Argentina. Que mi hijo sintiera eso. Sí, le encanta el fútbol, juega precioso. Tengo a mi hija también que juega el fútbol precioso. La Violeta juega el fútbol, le encanta, y a Facu también. Y a María, mi hija más grande, que no le importa nada el fútbol, que querían ir a Buenos Aires. Sí. Querían estar con sus primos, y ta, 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 ta. Y fui, la pasé bárbaro. Igual era arriesgado, porque... Yo dije, voy y pierdo. De nuevo, otra final a penales. No, no quería. Mirá, la verdad que lo viví así como que no me importaba, no me importaba, no me importaba, pero hasta que me importó. Pero allá viví situaciones de cosas que no tenían que ver con el fútbol. Claro. ¿Me entendés? Claro. Yo creo que hay un... En Negro de Olina, un loco que hace de radio, que yo creo que sin saber debe ser como el inventor del podcast. Ya. Porque este loco hacía programas como... Este que vos hacés hace 40 años en teatro en vivo. Claro. Y salía por radio. Y un loco precioso, filosofando. Y él hablaba de la fe poética. Ya. Y hablaba... Siempre te habla de la fe poética, como lo dijo Chopin. No sé qué mierda de la fe poética, pero me parece precioso porque nosotros tenemos, todos tenemos una fe poética. Ya. Cuando vas a ver un teatro, cuando ves una película, ves a DiCaprio, como vos decís, en otra película, y vos decís, está, este culiado, no te vas a ganar el Oscar, weón. No, vos lo ves haciendo de Lobo, haciendo de Wall Street, o en el Titanic, tiré todo de las... En las Titanic. No hace falta, ¿no? Está bien, está bien. El caos del falso equilibrio. Entonces, uno tiene una fe poética que vos creés que esa persona es otro personaje. Pancho Melo es otro personaje, aunque lo veas en una novela, en otra, en otra. Y el fútbol tiene algo tremendo con eso, que es que todo un país cree que todo se soluciona. Bueno, la ministra dijo que el tema de la inflación lo vamos a ver después del mundial, como que dijo... Pero, totalmente, boludo. Sí, claramente. Y acá también, cada vez que Chile ganaba, todo se cambiaba. Sí. Y de repente, es precioso, porque yo entré en esa fe poética en Buenos Aires y cuando empató Francia, no pude verlo porque sentí que me iba a morir. Y había dejado a fumar y me fumé un pucho en ese momento. Y había muchos otros locos en la calle. Yo bajé de la casa de mi vieja y gente que caminaba, que andaba en bicicleta y que te miraban y decían, no puede ser. Claro. Era como un zombis viviendo una pesadilla del perder esa fe poética. Sí. ¿Me entendés? Del, no me importa más. Claro. No hay nada que va a cambiar la cruda realidad de que debo plata, de que para pagar la luz me tienen que dar un plan del gobierno, de que no hay nada, de que me hizo... Pero es un escape, como el humor. El humor también tiene eso, ¿me entendés? O sea, entonces, de ese lugar fue tan importante ir a Argentina y bueno, claro, obvio que fue lindo ganar. Y después me fui al Maracaná con una réplica de la Copa del Mundo y con un montón de chilenos y hicimos un video. Entonces, yo creo que a mí me encanta porque el humor y el humor que a mí me gusta también tiene eso de del niño que uno lleva adentro y que está hueviando todo el rato. Vos sos eso, ¿me entendés? Sí. O sea, pero vos todo haces porque él tiene bonito tu laburo, que tu intelecto está hueviando, ¿me entendés? Entonces, de alguna manera, con una actitud que vos tenés, tu cabeza tira una cosa que otro vos diría, hueón, ¡ah! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Ah! Es decir, paren al hueón y haces lo mismo, ¿viste? Hacés el hueón, ah, internamente. El flow, culiado, porque debe ser de un flow, culiado. Es que yo lo puedo ya, ya me atentaste. Y yo creo que está bueno no perder eso. Yo tengo 56 años y espero, a mí el teatro, mis muñecos, me hacen sentir eso. Voy a hacer un show y me gusta, por ejemplo, si hay niños que me molestan los niños en el show, lo digo, ¿viste? Me transformo como me saquen los cabros culiados. Y esa historia yo creo que es lo que nos hace verdaderos. Cuando sucede el presente, por eso la comicidad es verdadera. Claro. Como entonces, sacó la chucha con las naranjas, la naranja huele, la pasa un camión, le pilla todas las naranjas y vos te cagás de risa. Fue un acto espontáneo de la vida, nada estaba preparado y sucede ahí. Y eso, esa historia, imagínate los Montepayton, boludo, tienen una cosa con eso que están jugando pura impro, ciertas cosas con antigüedad y con todo. En Argentina también eso lo hizo mucho el gordo casero, ¿me entiendes? Con, no sé si lo tenés a este loco, pero hacían un programa de televisión que era todo impro, que era cha-cha-cha, donde ahí sale también un montón de locos más que se van bifurcando y que van haciendo bifurcando, ¿se dice? O bifurcando. Parece que ambas. ¿En serio? Sí. No sé. No quiero armar con nadie. B, es B. Yo creo que es B, pero podría ser B igual. B. Y bifurcación. Es como la, es como inclusive, inclusive. B. bifurcación. ¿Eh? B. B. Con B corta, B larga. Con B larga. Me dijiste B. Eso es con B corta. Ah, es con B. Con la, B. B larga es B labial. B. B larga es B labial y B es B corta? Sí. Sí. ¿Uno se pregunta? Sí, no, son guescas, uno, yo me desperté en la mañana preguntándome eso mismo. ¿Y qué respondiste? A lo acabo de contestar. Oye, ¿estás con una gira? Sí. ¿Cómo va eso? Va bien. Va bien. va bien. Mira, sí, muy bien, boludo. Yo siento que lo que me sucede con el tema de ir a un lugar, no sé, voy ahora a Iquique y se agotaron las entradas. Es chico, el teatro y todo lo que vos quieras. Pero hay gente que va, tipo, ¿entendés? ¿Te sorprende que la gente quiere grabar esto? Pero sí, yo agradezco todo el rato, no lo veo como, lo veo como una pelea, como ya, produzcamos, vamos, hagamos videos, subamos weá, pu, pu, pu. Sí, lo veo como un agradecimiento de decir, guau, qué bueno, fue la raja, llenamos. ¿Te llamaron ahora para el Festival de Viña? No, ¿Para el Festival de Viña no? No, ah, ¿el de Viña no? Para el Festival de Urmué me llamaron. Ah, ya. Pero no, 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 no quería, no. Bueno, mal dijiste que no, guau. ¿Por qué? Porque me invitaron a mí, pu. ¿Vas a Urmué? Sí, guau. Boludo, qué grande, papu. Gracias. No sabía, boludo. Ah, así soy yo. Qué lindo. Pero cuando, el sábado. Este, y cuando, este sábado. Este sábado. No te creo. Sí. Esto capaz que salga, este capítulo capaz que lo vea la gente. Después. Después o mañana. Bueno, si lo dan mañana, es el sábado. Guau, boludo. Grabemos dos. Grabemos ahora que tú me vas a felicitar y una que me fue mal. No, qué mal. No, qué lindo, boludo. Me alegro mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, te digo que el Festival de, de, de Urmué está, ahora que vos me decís, estás vos, está el, el, el Alex, el bombo, el bombo fícar, el Alex Ortiz y la Natalini Club. La, la Natalie, y también está la Mon Lafert, Mon Lafert, también. Va a contar unos chistes, creo. Entonces, está bueno porque, creo que tiene una potencia también interesante. Sí, sí, sí. Pero, con una cosa que, que tenía ahora el Festival de Viña, que estaba, le costó cerrar, parece. cerrar el bombo. No, le costó cerrar, con artistas, yo tenía como día, mucho día artista. Porque antes puede ser que los comediantes no te lo tiraban antes, pero los artistas estaban. lo que pasa es que, claro, para empezar a traer artistas grandes, tenías que empezar a pololearlo en marzo, y en marzo quizás todavía no sabíamos si volvió a la pandemia, no sé. Salud, salud, la reja. Muchas gracias. Y yo creo que está bueno, eh, el tema, de, la búsqueda del humor, no sé, como que el estándar se llevó, esas cosas. me parece que, no sé, si ahora no veo, lo que no vi es esta onda del callejero, de repente, ¿no? Porque antes estaba los locos del humor, fica, como que ahora no, no, no pasó nada. No, no sé, yo no, yo sí. Es bueno, es que fusión humor, fue a su poco. Sí, como que ahora exponentes callejero, pero trajeron a una, a una humorista argentina, lamentablemente todavía no la, yo tampoco. No la veo, pero, ojalá le vaya bien. ¿Eh? Ojalá le vaya bien. No la conozco. Pero te va a ir bien, me alegro mucho. Muchas gracias. Me alegro mucho, Lucho. Y sí, yo creo que, una de las cosas más lindas que, que puedo decir, que me da esto que te acabo de decir, que el agradecimiento es decir, loco, vas a Iquique, o a Arica, o el otro día que estuve, no sé, en Natales, en Puerto Natal, fue increíble, en un lugar, que, que la once de la noche es de día, que la once de la noche es de día. Sí, y que hicimos una función, a la nueve de la noche, que era totalmente de día, que tuvimos que poner unos manteles, tapando, unos pantalones tremendo, pero la gente agradecida, porque nunca van cosas a Puerto Natal. Entonces, hicimos algo en un gimnasio, que nos quedamos a dormir, en ese lugar también, que tienen para quedarse, entre ir, lo que sale, llevar la técnica, no ganamos un peso. Pero fue bonito, hacer eso, ¿me entiendes? Sí, esa es otra, bueno, yo lo viví cuando trabajaba con el Edo, que el Edo movía máquinas, porque hacía las grandes ilusiones, y era como toda la cantidad de esfuerzo, y plata también, que es un desgaste, cuando en realidad, el stand-up es mucho más, podría uno contar solo chistes, y la gente lo agradecería igual, pero hay algo en el artista, que es como que, no, yo quiero hacer esto por mí, más que, como que Leo, no quería soltar lo que era la magia, y a ti parece que el teatro, es lo que a ti te, lo que te hace. Le pasa a mí, yo me aburro un poco del stand-up, entonces necesito, entrar en el otro juego, y, y sí, siento que. Pero al final, es una mejora, porque es algo distinto, que, nadie más hace stand-up, con esta mezcla de teatro. Porque a mí me llaman los productores, ya, Jorge, te queremos ir, cuando iba en el otro show, somos nueve, nueve, no, nueve pasajes, y todos me decían lo mismo, pero para qué gastas esa plata, nueve pasajes, hotel, pagarle a nueve personas, el peso de los, salí solo, son dos luces, y el agua, y el agua, y el agua, y no, loco, pero yo no quiero eso, en realidad, durante todo ese tiempo, claro, si vos pensás en la guita, y decís, no, voy solo, y hago lo mismo, y está todo bien, pero, sí, sucedía algo que no, no lo disfrutaba, y, y que de repente, me gusta lo otro, porque siento que voy, que la paso bárbaro, siento que es algo que puedo mantener, lo otro, es algo, que lo tapo, lo tapo con algo, hasta que explota, ¿entendés? Y eso, siento que, y lo tapo, y dejo de generar algo, entonces yo creo que, está bueno, porque en algún momento, uno trabaja, para un momento, para lo que viene más adelante, ¿qué vas a hacer? Uno tiene que prever, cuando uno tiene una familia, hijo, algo también, vos decís, che, mañana hay que ver, mañana, mañana, te vas a levantar, te loco, tiene cuatro años, me rompe las pelotas, la leche, la leche, la leche, y lo compras la leche, el día anterior, entonces uno empieza, armar esa historia, y en lo artístico, yo creo que es lo mismo, estás haciendo algo, y de repente, empieza a ver, yo creo que ahora hay una necesidad tuya, que también puede ser una necesidad, de otros, y que de alguna manera, ese de otro, recibe de vos, una cosa, está bueno esto, porque no lo veía, y me había aburrido con esta historia, entonces, yo creo que, está bueno, generar esto que hablábamos, estos espacios creativos, donde vos haces, lo que te gusta, y te juntás con otras personas, que hacen eso, y en el fondo, se formó un equipo, y eso es lo que genera, que, que se puedan hacer grandes cosas, sino, también está bueno, que labura solo, y dice, yo quiero generar esto, no tengo ninguna ínfulas más, ¿se dice ínfulas? Sí, ínfulas, ínfulas. Y esa historia, me parece que, no hay nada cuestionable, y, y está bueno, hacer lo que uno, se le cante. Oye, y ahora como, por ejemplo, porque típico que a ti, te van a pedir, si es que vas de nuevo, a festival, en el próximo año, o una presentación, el análisis del argentino, a la sociedad chilena, cómo veía este gobierno, cómo veía la cosa que está pasando, que se perdió el plebiscito, ahí es, como con tu mirada, de una persona que viene de afuera, ¿tienes ya algo de eso? ¿tienes, estás armando, hablas de eso? No, es el momento más, lejano que tengo, de lo político. Ya. Así como, decir cosas políticas, en el show, luego que tengo, yo creo que todo es política, ¿no? Porque en el fondo, lo que estoy haciendo se llama El Inmigrante, y desde, desde la presentación del inmigrante, a lo que digo, son, hay un montón de cosas que tienen que ver con, no sé, ahora hablé con la radio de Niquique, El Inmigrante, me decía, pero loco, pero lo que pasa acá, ¿en serio el problema? entonces, los locos están, chatos, en El Inmigrante, en Arica también, entonces, son temas que son sociales, y que son políticos, en el fondo. Sí, sí, Pero, si pongo, el tema de poner nombres o algo, no, porque hay tanta, boludo, hilaridad, se dice así, ¿no? Sí. Tanta cosa de, de locura, de, viste que, viste cuando haces como una cosa de expresión corporal, que decís, yo te toco, y vos tenés que, vos tocás a alguien, no, yo no te toqué así, en el fondo, yo no te dije así, no, pero no me dijiste, no, pero yo, que tú, que vos, que espi, entonces, tanta locura de esa, que, que te dije, después del estallido, el laboral en festivales fue grosso, porque había mucho quilombo, te hablo de 2019, antes de la pandemia, después de la pandemia, hubo ahora unos festivales, que también, eh, la gente estaba media sacadita, y, tú me comentabas, que veías que durante el estallido, se armaban peleas, veías como estaba mucho más polarizado, después del, el verano es el después del estallido, eh, hay cosas que son innombrables, viste, vos decís, no sé, mapuche en el sur, y, se genera una cosa de, de pelea, total, pero no se, no se, se genera de pelea, porque se quiere generar eso, claro, porque si en el estallido, no podría haber sido, apruebo, rechazo, sí, entonces decís, che, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, claro, estoy de acuerdo con eso que dijiste, con esto, no estoy de acuerdo, porque papá, pongámonos de acuerdo, no apruebo, o rechazo, concha tu madre, te llevan de hecho a la pelea, apruebo, rechazo, y el rechazo es, no, ¿por qué rechazas lo que yo te estoy diciendo? Si tienes cosas buenas, si hablemos, bueno, mirá, sí, loco, es como, entonces estamos, no, no, no puede pelearte todo el rato con, no, no me gusta lo que dijiste, porque no, bueno, no me gustó esto, esto tenés razón, no sé cómo mierda cambiarlo, qué sé yo, y en el fondo, no sé, no, no, no significa que eso me alejó de la política, sino que, igual yo creo que todos nos alejamos un poquito de la política, ¿ah, sí? ¿a qué pasa vos? Sí, como que después del plegisito todos, como que, a mí al menos me dio la sensación de que puta la weá perdió, ahora hay que ir a dotar de nuevo, pero bueno, yo, a mí me pasa algo con eso, le pasa que yo como, como argentino, recibo mucho, es que te metés vos, concha tu madre, ándate a criticar a la Cristina, que te da rabia, 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 me mandan a la chucha, entonces, desde ese lugar, tengo otra cosa más, como para decir, bueno, ¿por qué? y la pelea de la gente, ¿qué se mete ese culiado? Déjalo, bueno, hace mucho que iba acá, ¿qué tiene hijo? Me encanta, ¿viste? Como que entre rabia y pena, la gente que me defiende, entonces, como, de alguna manera, pero, eh, no sé si se podrá todavía, educar un poco más, diciéndole a la gente, no te van a quitar la bandera, no te van a quitar la casa, porque el miedo, fue lo que, aparentemente, generó eso, yo creo que, está bueno que, que sea más verdadero, eh, la historia, de la información, uno también, ¿viste? Vos decís, hacés videos, ¿vas a dar datos duros, de algo? Esto es así, no podés, uno puede decir, mirá, lo que creo que es, papá, oh, pu, 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 pero, uno quizás del humor tiene más libertad de cometer error y no dar cifras exactas, pero, pero bueno, de alguna manera, hay que ver hacia dónde vos querés ir con ciertas cosas, está bueno la ironía, ¿viste? De un lado, de otro, vos ves de un lado y del otro que hay pasadas de límite, claro, ¿cómo hacés para, 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 para poder encuadrar eso y que no seas un, que no seas un amarillo, culiado, esa es la idea, ni tampoco, entonces, ¿de qué manera hay una negación directa de que hay algo que va, hay un rechazo? Entonces, de ese lugar, no me divierte el tema de la política aparte, ahora sí, vos tocás cualquier tema que toques, oh, ¿por qué los colegios empiezan antes? ¿por qué la historia? ¿por qué la vacuna? ¿de dónde viene la vacuna? ¿por qué están vacunando? Informen de verdad, toda esa historia de alguna manera está siendo un tema político y la gente es como, ¿sósa te vacuna? Hay un determinismo muy grande que lleva a, directamente, a una rabia y de esa manera, ¿cómo hacés para decir, no quiero estar en esa hueá? Hablemos de las cosas que suceden y que la gente te divierta y que sea un mecanismo para que alguien se cague de la risa y no esté pateando a la perra todo el rato. Que es lo que un poco, es la posición en este momento que yo tengo. Yo creo que todo el mundo tiene otras ideas, la gente quiere laburar más en lo suyo, hay que respetar más al otro en el tiempo porque venimos de dos años cerrados, tus hijos también tienen esa historia y buscar una empatía con eso. Esa empatía, cosa que no hay empatía, yo creo, con los niños te tratan mal, los pendejos, los pendejos, no sé, yo los veo más amorosos los cabros chicos. ¿Cuántos años? Puta, la mía tiene 13, pero, o sea, yo sé que ahora el bullying es otro porque ahora están las redes sociales y ahora el bullying te acompaña hasta la casa, es como que te hueás en el colegio. Pero siento que ahora los niños son más empáticos, son menos de molestar por tonteras, no sé, siento que, no sé, al menos la homofobia creo que ahora ha disminuido mucho comparado con los años anteriores, el machismo igual, no sé. Sí, yo creo que hay, no es mi caso en lo personal de que mis hijos no son empáticos, pero hay una, siendo empático, hay algo que, que yo creo que está bien que se haya perdido porque antes veníamos de un, de un, miedo más que respeto, viste, se inculcaba desde el miedo, pero había un poco más de respeto, yo creo que se pierden, los pibes pierden el respeto de los límites de, no sé, o de la pantalla o los padres también entregan muchísimas cosas para que los pendejos no rompan la bola. Es verdad. Entonces, desde, desde la pantalla, desde escuchar, desde, me parece bárbaro, yo tengo, los pibes míos como que, te refrutan las cosas y eso no, papá, ¿y por qué no? y muchas veces es como... ¿Tú también eras de llegar en la noche y ponerle dulce de leche en la boca? No, ni a papá, yo estoy, yo vengo como anti eso, ¿viste? No. O sea, ahora estoy así haciendo el leque no al laburo para que estar en mi casa. Le dije que no durante todos estos años a programas de televisión, a conducir ley, a hacer teleserie, a tener como, como que te decían, pero son programitas chiquititos, micros, programas de eso, pero para que hagamos la historia de esto, para que, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, y le dije que no así como con el, con esa, vos decís, pero tengo que hacerlo y te decían, no, tenés que aprovechar, bueno, bueno, cuando se te pasa el momento de favor, no te vamos a llevar más, bueno, no me llames, chau, porque en ese momento vos te dices, tenés que aprovecharlo, tenés que aprovecharlo, viste vos decís, y yo tengo pibe de, en ese momento de 6, ahora tienen 14, 12, 10, entonces, vuelvo, claro, dentro de 8 años a mi casa y así, ya, ¿a qué jugamos? Andate de acá, ya fue, córrete vos, ¿qué hay, qué aprovechas? ¿el momento de fama? O, o la infancia, cuando se acaba el momento de fama, que se va a acabar igual, ¿entendés? Esa gente que vos querés que esté con vos, vos no estuviste con ellos, entonces, eso es muy, muy, muy fuerte, y me pasó una vez, una cosa, que con alguien que me dijo, que lo más tremendo de que se le había muerto el hijo, y este es un productor, un lobo que, que siempre ha estado laburando mucho, yo, yo, yo le dije a este, que lo contaba hasta en un show, eso, como, no, no lo de él, sino, que, a este se le murió el hijo, lo más tremendo de que se le murió el hijo, en ese momento, y el dolor y todo, para él, lo más tremendo fue, que cuando fue, y abrió la, 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 la caja, la habitación de su hijo, y vio sus fotos, él no estaba en ninguna foto, y ya estaba, ya había pasado, ¿entendés? Es como, ya fue ese momento, ¿entendés? A mí me pasó a mi viejo tenerlo en coma, ahora, dos veces, fui tres veces a Buenos Aires, y mi hermana me llamó mi hijo, se murió el papá, cocha tu madre, se murió el papá, y lo tuve en coma, y cuando se murió, el papá, me dijo a mi hermana, vamos a empezar a buscar pasajes, para irme a Buenos Aires, ahí, me quiero ir ahora, a estar con mi papá, y ahí se me pasaron, todas las cosas, por la mente, y lo que se me pasó, así, tremendamente, fue, qué caro que están los pasajes, y con eso, nos vamos a comerciales, y nada mejor que disfrutar este programa, junto a la compañía, de un rico, y exquisito, y calentito, Marley Coffee, 100% orgánico, puedes ver sus distintas variedades, visitando la página, www.marleycoffee.cl, y ingresando el código, entre broma y broma, todos juntos, y con mayúsculas, y te vaya a recibir un descuento, pero cototo, Marley Coffee, un café para todos, quiero agradecer nuevamente, a Casa Renovatio, por seguir con nosotros, una óptica, personalizada, oye, tú llegáis con tu receta, ellos te hacen, un estudio del caracho, te dejan los lentes, pero a la pinta, óptico, de sol, lo que tú queráis, además encima, están bien ubicados, están en el casco histórico, de la ciudad, y los puedes ver, todo esto, en sus modelos exclusivos, en su Instagram, arroba, óptica, y un bajo, Renovatio, Casa Renovatio, pioneros, en asesoría estética, nuevamente agradecer, ¿a quién? A One X Bet, la casa de apuestas, más confiable, con los coeficientes, más altos, y los pagos, más garantizados, ahí podrás, apostar, por distintos deportes, de todo el mundo, para los jugadores nuevos, ingresa en el código, entre broma, la E en mayúscula, la B también, y el resto en chiquitito, y podrás obtener, un bono de hasta 130 dólares, One X Bet, la mejor casa de apuestas, hoy me decís, ¿qué cosa de casa de apuestas voy? One X Bet, no lo dudo. Oye, tú que estáis viendo acá, el entre broma y broma, y pasáis de acá, y no ponéis ni un like, pon un like, y suscríbete, para que podáis ver, los otros contenidos, que hacemos en el sentido del humor, producciones, suscríbete en el canal de YouTube, puedes disfrutar todos los contenidos, y además, me ayudáis a mí, si yo te caigo bien, si no, no me deberías. Y eso fue un otro auspiciador, hoy me, eso no la vi venir, nunca tuviste papá, no, todo lo que pasó es verdad, lo que te conté, de esta persona que me dijo, lo de la foto, que fue para, está fuerte eso, lo de mi viejo también fue verdad, lo de mi hermana, todo lo de los pasajes, todo fue verdad, solo que lo contás con otro tiempo, y sucede, ¿lo puedo contar lo normal? ¿Eh? Pero, y a mi viejo lo tuve en coma, weón, guau, y lo tuve en coma ahí, y el loco ahí, vos decís, y en un momento me cuestioné, que lo abracé, viste, era como, toda la muerte ahí, al lado, un loco, sí, se sentía, el olor a mierda, de la enfermera, que cobra, 300, loco, con chano madre, para limpiarle el culo, a este tipo, que no estaba su familia, y mi viejo en coma, de payos en Buenos Aires, y vos decís, y en un momento, lo abrazaba mi papá, y me vine con el pensamiento, tendría que haberlo abrazado, ah, este hueleón, ¿entendés? Y después yo dije, y se lo contaba a mi médico, me decía, pero, ¿tu papá te abrazaba? no, ¿entendés? Entonces, después de 50 años, pasa eso, ¿por qué no abracemos a mi papá? Que lo abracé, montón, por ahí me voy, lo abrazaba y volvía, y el tipo al lado me dijo, ¿qué te olvidás? Viste, aparecía mi neurosis ahí, nada, que estoy buscando, no le dije, quería abrazar más a mi papá, claro, que se va a morir este culo, mi papá está bárbaro, que se murió, sí, pero no podemos vender la casa, puta. Oye, te voy a dar unos regalitos, ¿en serio? ¿me gusta que me digas de huella? ¿Te gusta el café? No, pero sí, me encanta, me encanta. Mira, ahí tenemos cafeté, tenemos una cafetera, tenemos cafecito, tenemos todo ahí, de Marley Coffee, ¿en serio? Que te vuelvas loco ahí. Muchas gracias. Y mira, casa renova, tío, nos te mandó esto, estos anteojos, ahí para que te veas más cool. ¿Más? Más cool, mira. Uh, boludo, qué bueno. Mira. Porque, mirá, pasame, te voy a mostrar mis lentes, me mostraré. ¿Están acá? Esto no sé, lo encontré en la casa y me lo agarré. esto está en las ojo. Sí, no, y si usas anteojos, mandale la receta y te lo hacen óptico. Porque mirá, cuando tenía mis anteojos, oh, no están. ¿Qué pasó? ¿Equipo? Oye, casa renova, tío. Pero justo, así que muchas gracias porque me acaban de robar mis anteojos. No, es que el chileno, ¿el chileno es así? Oye, muchas gracias Jorge por visitarme. Muchas gracias. Te deseo mucha suerte en tu gira, en todos tus proyectos. Muchas gracias. Y bonita la entrevista porque hablaste cosas bacán, bien importantes igual. Como que te abriste harto y eso, se agradece. Muchas gracias, muchas gracias que te vayas. Muy bien. Muchas gracias, un consejito. Yo creo que las veces que te vi a vos tenés una cosa ahí con el presente maravilloso que no te torture eso. Yo ahí la zorra, disfrutalo, va a ser el momento más lindo de tu vida después del nacimiento de tus hijos o de tu hija. Sí, pero que yo no vi porque la conocí cuatro años después. No importa. El Dalai Lama fue Dalai Lama a los dos años, boludo. Porque conoció los objetos de la reencarnación del otro culiado. Vos lo viviste como un Dalai Lama. Así está. Y nos despedimos de un nuevo capítulo de Entro en el Loma. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chau. Bueno, y esos fueron nuestros queridos oficiadores que están con nosotros. Hoy día nos acompaña un invitado internacional, actor, cómico, bailador de tango, las tiene todas, el señor Jorge Alís, el argentino conchetumadre. ¿Así o no? O sea, culiado, ¿no? No, es que culiado es mucho un cuantilado. Es un apodo. ¿Cómo un apodo? Conchetumadre.